Hola chicos buenas tardes espero que estén todos muy bien comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y estamos acá con otro videojuego que se llama Call of Duty Mobile que también lo vamos a traer aquí en el canal aparte de Armor Attack pues también vamos a traer este fabuloso juego que por cierto me enamora directamente lo amo ya hace bastante tiempo estoy jugando y estoy aprendiendo muchas cosas y la verdad que ahora puedo decirles que es un buen juego para lo que puedan jugar literalmente chicos si Prefor le encanta juegos de horror se nota pues no como juega Prefor no se nota como que le gusta me encanta me supera o sea me gusta aparte de lo que es juego de robots también me gusta juego de pues de rol de militar de SWAT de CIA me encanta y lo cual chicos este juego de Call of Duty no es cualquier juego es casi la misma versión que del Playstation 2 solamente hay algunos mapas que no están a su vez tiene lo que es un Battle Royale que está muy bueno a su vez tiene lo que es un torneo que cada temporada se modifica los torneos son diferentes lo cual están buenísimos chicos hay variedad de modos de juego que también está buenísimo ojo yo me centro más que nada en dos porque me gustan los mapas que aparecen porque he jugado toda la vida en Playstation 2 hasta pues que fui obsoleto en Playstation 2 he jugado muchísimo a lo que es el Call of Duty entonces cuestión de que encontrar esos mapas como este y otro más es cuestión de que ay que lindo recuerdo y me encanta puedo pasar horas literalmente jugando en este juego si es cierto para los que no conocen el juego es un juego que a pesar que es un juego de play to play también es de play to win ok es decir también le da una ventaja a lo que tiene en play to win pero tampoco es la gran cosa o sea para los que le gusta le gusta gastar el dinero en el juego el dinero real pues es bastante barato en conseguir las cosas pero después de eso lo voy a hablar en otro video pero en este la verdad que chicos para un novato la verdad que está muy bueno tiene aparte muchas cositas que te puede enseñar a cómo conseguir ciertas armas cómo modificarlas aparte que solamente subiendo de nivel pues podés o sea subiendo de nivel jugando batallas subís de nivel de las armas o sea y no necesitas más nada las monedas del juego se utilizan nada más para comprar algunas cositas pero tampoco necesitas tener tantas cosas para poder jugar y pues la verdad que está muy bueno para divertirse está muy bueno para hacer un juego un jugador free to play y divertirse está bien ahora si vos querés ser obviamente competitivo obviamente tiene que ser play to win pero esto pasa en todos los juegos ok aparte está muy bueno no puedo decir otra cosa que me encanta la verdad que lo disfruto muchísimo es uno de los juegos que yo digo ok me gusta me gusta literalmente aparte puedo jugar contra personas que eso es lo más importante casi no hay bots hay casi personas en las batallas y la verdad que eso también me encanta que es como decir oh que genial hay clanes también es algo que está muy genial eso las recompensas son muy fáciles de conseguir solamente tenés que hacer tareas y tareas tareas y las tareas ni siquiera la tenés que saber de qué se trata solamente tenés que jugar y literalmente ya te aparece tareas hechas lo cual vos te dices como como apareció esta tarea literalmente es así chicos la verdad que es un juego que me gusta bastante podría decir que podría vivir jugando a esto y no me aburriría obviamente que no va a ser un solamente contenido aquí en lo que es en el canal obviamente va a haber otros pero quiero subir un poco sobre esto y mostrarles lo que es un poco lo que es el Call of Duty la verdad que está muy bueno la verdad que te puedo decir a todos que vale la pena jugar si ustedes pueden obviamente que necesitan lo que es el requisito de que pues necesitas pues ciertos recursos como un buen móvil por lo menos una gama media aceptable gama media 6 GB de RAM como mínimo ok una buena capacidad de memoria por lo menos 250 de capacidad de memoria y la verdad que está bien o sea va a arrancar, va a arrancar obviamente que tenés que tener una buena internet pero bueno a ver chicos cualquier juego hoy en día esos requisitos lo están pidiendo solamente que pues Call of Duty se adelantó hace mucho tiempo y ya directamente pide esos requisitos hace mucho tiempo y bueno chicos que podremos decir está super está buenísimo me gusta me gusta la forma de que puedo subir las armas de nivel que no tengo que por qué invertir dinerito ni nada o sea nada literal puedo armar mis propias armas que puedo matar con una sola kill es muy fácil utilizar lo que es el apuntado tiene bastante cositas ahí en configuraciones que en otro video también lo voy a mostrar que la verdad que me gusta bastante obviamente que estoy iniciando yo recién todo esto y la verdad que está muy buenísimo está así como yo así utilizo esta arma y es la que más amo de todas que la verdad que está muy potente obviamente que la voy mejorando a medida que vaya pasando el tiempo y bueno qué puedo decir sobre este juego vale la pena sí vale la pena obviamente si ustedes quieren pues ser más competitivo pues obviamente tienen que gastar un cierto dinerito pero no es tampoco tan necesario ojo ok chicos por ejemplo en este mapa está espectacular chicos me vivo acá campeando siendo el francotirador ayudando a todos los enemigos más bueno ayudándolos matándolos literalmente ayudándolos a que se vayan a la ligerito y más allá y la verdad que está muy buena voy a dejar esta batalla para que lo miren ok para que un poco también vean un poco lo que es de la acción de las batallas y nos vemos en un próximo video hasta luego hasta la vista adiós lo que es de prefor y hasta luego el próximo video va a ser de Armored Attack así que si no sabes nada de ese juego pues suscríbete y así está también pendiente en él y también si te gusta lo que es el Call of Duty y quieres saber un poquito más sobre este juego también suscríbete que también vamos a hacer contenido sobre este y si te gusta otro juego también te podes suscribir ahhh ok nos vemos en un próximo video bye bye hasta luego chau 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 Mi pastas filled with things I won't forget Hostile center got in here I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up all right Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with a tank can help you feel alive Enemy side Take some action and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your time Enemy side back They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown Enemy airstrike in coming, careful Target in sight Target in sight Enemy in sight And when they find you Tango down That is your chance to be ruthless Enemy contact Enemy sight Contact with enemy Enemy contact Tango down You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that That I've been doing fine Target's in sight I'm not wasting any more time I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I live for the fight and the climb I live for the fight and the climb Enemy in sight He's inside Is what to find Target in sight So I won't give up I won't make it to the top Enemy down I don't feel what's in my way They wanna rise up while you drown They wanna figure out Enemy in the way He's fine Contact with enemy Enemy contact Enemy contact Enemy contact usto